Existen en México unas construcciones diferentes a lo que solemos ver. Son casas, departamentos, lugares para vivir que parecen sacados de un cuento de hadas o de una película fantástica, pero no, son reales. Su autor es el arquitecto Javier Senosiain y su estilo lleva el nombre de arquitectura orgánica. Podríamos definir que se relaciona con la geografía, o sea que se toma en cuenta mucho el entorno, las vistas, la topografía, la orientación y también con la identidad, dependiendo del lugar o si es en México o en Canadá, es muy importante el aspecto de la cultura. Entonces, en términos generales, también se relaciona con los espacios curvos, puesto que los espacios curvos son más armónicos en términos generales, son espacios más acogedores. La ventaja que tiene este tipo de espacios curvos es que se van adaptando a lo que uno quiera, al espacio que uno quiera. Y en la arquitectura, pues las líneas rectas es un invento del hombre, entonces el hombre vivía desde las cuevas, los animales hacen sus moradas de acuerdo a su cuerpo, con su cuerpo van haciendo sus moradas, lo que es el nido, los conejos, o el molusco con su baba va haciendo su concha.